7.33 de la mañana con asesoría del IDEAM, aquí está el pronóstico del estado del tiempo para este día. Hay una influencia de nubosidad en las tres cordilleras, les estoy hablando de la occidental, central y oriental. Esto implica que en todo el centro del país, especialmente la región andina, se presentarán para los próximos días, dicen entre los tres o los dos siguientes días, bastante lluvias en el área andina. También se concentran en este sector, estamos hablando de Bichada, Baupés en este momento y podrían presentarse algunas lluvias intensas allí. Hay que estar muy atentos con la cuenca del río Cauca porque presenta ascensos, sobre todo en los sectores de Valle y Rizaralda. Vamos a las regiones y comenzamos con la región Caribe, que nos presenta un cielo ligeramente nublado y soleado, especialmente en el litoral. Alguna ocurrencia de lluvias al sur de Bolívar. Pasamos a la región andina, se prevén lluvias hacia la tarde, más concentradas en Huila, muy fuertes en el eje cafetero y moderadas en el altiplano cundiboyacense y Antioquia. La región pacífica nublado, especialmente en sectores como Cauca, Valle Sur, de Valle del Cauca y Nariño, también sectorizadas en el departamento del Chocó. Región oriental, mayor nubosidad en la Amazonía, con lluvias intensas en Baupés y Amazonas y se esperan algunas precipitaciones en el Bichada y en el Meta. La capital, Bogotá, parcialmente nublado con algunas lluvias ocasionales, máxima temperatura de 19 grados centígrados. Vamos a Medellín, donde tenemos mayor nubosidad en la mañana, podría despejarse en la tarde, algunas lloviznas sectorizadas, máxima temperatura de 25 grados centígrados. Barranquilla con una mañana ligeramente nublada y así se mantendrá durante todo el día, 32 grados centígrados como máxima temperatura. Y finalmente, Armenia, mayor nubosidad en la mañana y se prevé lluvias en la tarde.